Vale, ¿ves? Ahora me ha pillado una radiofrecuencia adecuada, entonces estoy bajando a muy poco ping, un dígito, vale, me ha subido a 11, 7, vale, estamos en un buen ping, eh Esta es una buena radiofrecuencia, eh, o sea, es lo que os estoy comentando, o sea, ahora os tengo que explicar cómo funciona, pero Ahí está, 6 de ping, 4, vamos, baja, 1, ahí está, vamos, llega a 0, ahí llegó, 0 de ping, 0 de ping, tío, y sube de seguida, pero bueno, estamos en un dígito, eh, locura, absurdo, eh La diferencia es notable, eh, o sea, realmente, ostia, ¿qué es? ¿Pero qué hace este pavo aquí, tío? Bueno, se ha llevado un zambombazo, eh Mucha gente dice, no, eso es injusto y tal, eh, concuerdo contigo completamente, o sea, realmente esta conexión no debería de ser Amigo, vas a morir, eh, yo no sé qué estás intentando, porque te voy a dar un flechazo tal que así Oh, no le he matado, no le he matado, pero está low, eh, está muy low, ¿dónde está? ¿dónde está? Está detrás del pila Ah, no, que lo he mandado a cuenca, claro, vale, pues ya estaría, poco más ¿Y este granulja qué, tío? ¿Qué voy a hacer de ping? ¿Qué voy a hacer de ping, compañero? No me hagas, no me hagas hacer Me has hecho hacer esto, bro, las balas entran solas, bro Un segundito, ¿cómo he llegado a cero de ping? Vale, os lo comento ahora mismo, vaya tortazo, tú, 222, qué clean ¿Y este también se la lleva? No, todavía no, bueno, vale, se la va a llevar de otra forma, eh Sí, porque ya estoy, estoy presintiendo tu muerte Madre mía, tú atravesando construcciones y las balas van volando, bro, ¿cómo entran, tío? Amigos, es real, ha vuelto el cero de ping a Magi Amigos, así es, prácticamente dos años llevo ya, eh, desde que fui a Londres Ya sabéis que los servidores están situados en ciertas partes del mundo Por ejemplo, en Londres hay uno, por lo tanto, si vives ahí en la ciudad de Londres, obviamente, pues entonces irás a cero de ping Si no es así, es muy difícil conseguir esa latencia y conseguir que el juego te vaya, por así decirlo, perfecto, ¿no? Conseguir el god ping Sin embargo, sin embargo, durante este vídeo os explicaré cómo he hecho Porque es que soy muy tryhard, realmente tengo que reconocer que con estas cosas soy muy tryhard Y he conseguido de nuevo cero de ping, no es un cero de ping constante De hecho, veréis que en la partida incluso me lo desactivo Porque como voy mirando todo el rato, hostia, ahora me ha subido, hostia, ahora me ha bajado Eso te distrae y te impide ganar una partida cómodamente Pero sí que he captado y he grabado cómo voy a cero de ping Lo vais a ver durante el vídeo y sobre todo os voy a explicar cómo No es fácil, es más, necesito todo el vídeo porque es que es largo y es complicado No es sencillo, pero es una manera bastante fiable de conseguir al menos lo que yo he conseguido Es algo que es difícil tener, pero bueno Os voy a decir un secreto y un adelanto ya No necesitas fibra óptica de internet Nope, es increíble, o sea, es absurdo Os va a explotar la mente Dicho esto, espero que os guste muchísimo el vídeo Código Magic, MAGK Yo creo que el cero de ping ya se ha quedado en el canal Justamente igual que el código Magic, MAGK Fácil, sencillo y para toda la familia Así que agradecería mucho a todos los que estáis viendo el vídeo Si podéis usar el código Magic, MAGK Y darle un me gusta a este vídeo Juntamente con suscribirse Porque si hay gente que no se ha suscrito No tendría mucha lógica esto Porque somos el canal con menos ping de todo Fortnite Con la marca más chetada, MAGK Y en general con la tula más grande Así que vamos a llegar a 2 millones Let's fucking go Código Magic Vamos allá Dentro vídeo Bueno, me llevo la parte positiva Y es que hemos estado a cero de ping Ahora mismo, claro Al ser el principio de la partida Al ser, bueno, el servidor carga en función de los jugadores que hay Entonces al principio será difícil Aunque antes también era al principio de la partida Imagino que también, ¿sabéis de qué debe depender? Debe depender del servidor que escoge Entonces quizás en esta no vayamos a cero de ping Pero en la siguiente sí Entonces yo voy a intentar ganar Pero si no gano no pasa nada Porque entonces iremos a la siguiente y iré a cero de ping También te digo que me está empezando a volver loco El hecho de no parar de mirar ahí O sea, es que no paro de mirar Sinceramente no paro de mirar todo el rato A ver si bajo otra vez a cero Así que voy a intentar hacer todo mi esfuerzo para no mirar Voy a estar centrado en el juego Y luego ya pues, bueno Si sube a 30 o baja a cero Ya me va a dar igual Sencillamente Porque yo he llegado a cero de ping Y lo que quiero ahora mismo es ganar una partida Para poder explicar Cómo lo he hecho Cómo he logrado este ping Y vuelvo, repito No, me lo pongo Vale, suerte que ha fallado el segundo Es muy injusto que le quite tampoco con una escopeta, bro Vale, estamos jodidos, eh Amigos, con esta vida poco puedo hacer Míralo No vengas aquí, no vengas aquí, ratón Suerte que no lo he editado porque si no me mata, eh Tengo un impulso de editar que siempre me la juega, tío No vienes, no vienes Tengo que tapar un poquito No me la puedo jugar tanto Dame los minis, tío Vale, al menos tengo sus minis Algo es algo y menos es nada, eh La mente lo digo Vale Hostia, está por abajo, tío Vale, me los tengo que tomar ya Insta Mierda, ahí viene A ver Vale 80 Vale, está white 80 Viene otro, viene otro Muerto Viene otro No sé ni dónde, pero hay otro Vale, tenemos un problema No tengo más mats Vale, bueno Vaya tortazo Vale, os voy a decir una cosa sencillamente Ahora mismo no estoy jugando con fibra óptica Así es Ahora mismo yo no tengo ningún cable conectado a A la Ni a la corriente Ni a Ni siquiera a lo que es la fibra óptica Que suele ser, pues ya sabéis Una red de internet Que viene pues del centro de De la ciudad en la que vivas Y viene conectada y tal Suele ser muy cara la fibra óptica Pero En otras ocasiones Incluso cuando tienes el dinero También se presentan complicaciones Porque no siempre está disponible Tiene que estar La La red de fibra óptica Tiene que estar tirada Ahora mismo lo que voy a hacer Sencillamente es lo que os he dicho Me lo voy a desactivar un ratito Porque yo Vale, ahí está Es que no lo encuentro Siempre me pasa lo mismo Porque si no lo paro de mirar Y no voy a poder ganar Y yo lo que quiero es ganar la partida Al menos llegar al final Y contaros cómo hacerlo Porque es que Es intrigante O sea, yo seguro Mientras cuento esto Seguro que hay alguien que está ahora mismo En plan ¿Cómo puede ser posible Que hayas llegado a cero de ping? Y ahora vayas a 30 estables Es más Acabais de ver Que me acabo de De reventar a los jugadores Que me han venido Y voy a buen ping Y estos días Mira este, mira este, mira este Mira este No, no, no No te cubras Amigo mío Que digo que estos días Estaba jugando precisamente Con 100 de ping 80 Que habéis visto Que yo le he dado mucho valor A ir a ese ping Por ejemplo A gente de Latinoamérica O la gente de Gran Canaria Que va a ese ping Pues le doy valor Porque veo Y he podido comprobar De primera mano Lo que es jugar A Fortnite Con un ping inestable Y demás Y es muy difícil Entonces por eso Admiro mucho a la gente Que lo hace este ¿Qué hace escondido, tío? No me lo puedo creer Se está enchufando Vale Cuidado porque tiene pinta De ser un tryharder Un tryharder, eh Vale Mierda, me ha hecho un predicto, ¿ok? No, no, no No vas a pasar No vas Es que Vale No sé cómo le he matado, tío Pero esta gente Que tiene tanta suerte Justo de que yo me quede Sin materiales, bro Eso me pasa por ir a lo loco, eh Pero él tiene suerte Él tiene suerte Porque claro Justo me quedo sin match En su cara Esto, lo otro Así que casi le regalo Una kill a este hombre, eh Por ir a lo loco Fíjate tú Hostia Como enchufa la fuente esta, eh La cibeles tú Bueno, pues eso Estaba comentando Que precisamente Estos días he estado jugando En estos días Llevo un mes Por eso subí tan pocos vídeos Ahora mismo estoy subiendo vídeo diario Porque Mira, os voy a decir la verdad Ahora mismo tengo unos 100 megas aproximadamente Es Más que suficiente, eh Pero yo estoy acostumbrado a jugar con 1000 megas Os digo una cosa No hay diferencia Pero estoy acostumbrado a tener ese internet Por ejemplo La diferencia sí está A la hora de descargarte un juego Descargarte un archivo Subir un vídeo Ahí sí hay diferencia A la hora de jugar Yo creo que depende más El factor más importante no es La cantidad de megas que tengas Sino Donde vives ¿Vale? Porque También he jugado a 0 de ping Es lo que lo comentaba el otro día Pero yo he jugado Uf, el dragón este Tú qué sonidos hace He jugado a 0 de ping Y la diferencia es abismal O sea, estamos hablando de una diferencia De noche y día, eh O sea, los profesionales Van todos a 0 de ping Y no es coincidencia Bueno, no todos Vuelvo y repito, eh Si veis a algún profesional Que va a más de 30 de ping Hacedle una reverencia Y yo también se la voy a hacer Porque es una locura O sea, eso es Next level Y es injusto Es injusto porque la diferencia es abismal Y yo estoy hablando de La diferencia entre 0 y 30, eh Ya entre 30 y 100 Es increíble Y ya más de 100 Para mí es complicado Bastante complicado Llegar a ser pro en este juego Profesional, vaya Con más de 100 de ping Pero bueno Volvemos ahora mismo, eh Uy, que me dispara Voy a hacer ver que no he escuchado Quien me ha disparado Porque realmente me interesa Ir a por este Y creo que me han disparado Desde Tilted Y yo creo Uy, se está yendo, tío Será ratón de cola larga Si se la enchufo Pero, ¿hay alguien más o no? Es que he escuchado a alguien Como matar al dragón, ¿verdad? Ahora el dragón está tranquilo, ¿no? O está luchando ¿Hay construcciones? Hay alguien, hay alguien Hay alguien Claro que hay alguien Claro que Uy, se le he enchufado Y abrir tu almapa sin querer El nuevo teclado me está dando complicaciones Me está haciendo cositas, tú ¿Vale? No, no me lo puedo creer No te vayas No te vayas No te vas a... No, es que la gente se va con lo de Spiderman, bro Igual que Mary Jane se va a buscar un bocata, tío ¿El dragón este qué? ¿Qué quieres, dragón de cómodo? ¿Me vas a...? ¿Hay alguien detrás? Es que me da igual No, no hay nadie, ¿no? ¿Qué he escuchado? Me tengo que... Es que tengo que ir a por este ¿Había alguien? Hostia, si había alguien Oye, ¿por qué no puedo abrir? No puedo abrir el paracaídas Estoy flipando Nada, estoy alucinando ahora mismo No puedo abrir el paracaídas Voy volando aquí Parezco Heidi, tú Madre de Dios Tú, Mary Poppins, tío Soy la maldita Mary Poppins, tío Aquí esta mañana, bro Me está viendo, ¿no? Bro, como me ha visualizado Evidentemente me van a meter un arcazo En el ojo izquierdo Que me voy a quedar tartamudo Realmente lo digo A ver si, por favor, conseguimos ¿Vale? ¿Vale? Disparame lo que quieras Dispara... Es broma Es que creo que vengo con otro volando, ¿verdad? Venimos en un paquete de dos O sea Esto es la peor situación de Fortnite No me quiero meter con este hombre Porque le voy a volar la L Siempre, siempre viene bien Es que no me quiero... Uy, ¿qué estoy haciendo, tío? Es que no quiero luchar Pero voy a hacerlo ya No escucho al otro Así que me lo voy a jugar un poquito más Un segundito Hola, buenos días Buenas tardes ¿Cómo estás, José? Vale, está la bala Está la bala Vale, joder, bro El subfusil Le he tenido que dar cuatro balas de subfusil Cuando le había dado ya dos escopetazos en blanco, ¿eh? O sea, un poco más Y nos quedamos aquí, tú La ruina, ¿eh? Ese hombre Pues nada Yo pensaba que venía con otro hombre O sea, por eso estaba traijardeando Pensaba que veníamos dos Vale, que me voy del tema Perdón, ¿eh? Disculpadme Pero ganar una partida Y comentar a la vez Últimamente no es sencillo Pues eso He estado jugando Ponle un mes Un poco menos de un mes Pero bueno Tres semanas, cuatro Hacen de ping Me subía a cuatrocientos O sea, si me vas a decir Que juegas a quinientos Sencillamente te voy a decir Que no me lo creo ¿Vale? Porque no se puede No se construye No se puede O sea, es imposible Por tanto Por tanto, por tanto Llegamos a la conclusión De que el ping Es súper injusto Que es esencial Para ser Bueno Muy bueno Profesional O jugador normal Y que bueno Que es una mierda, ¿no? Porque Nunca podrás experimentar Tu nivel real Hasta que tengas un buen ping Y por eso Vengo a dar un poquito de valor A la comunidad Y un poquito de conocimiento Que Que fíjate tú Muchas veces en la vida Decimos Uff, que satisfacción Me está dando volar por aquí Decimos Tío Cuando las cosas van mal Es cuando uno más aprende Y fíjate tú Que es verdad Porque gracias a este Este mes último De estar yo Hacen de ping Sin poder subir vídeos Porque tenía Cero con cinco megas De subida O sea, realmente me tardaba Dos días en subir un vídeo Con la calidad que lo subo Entonces Debido a esa situación Maluca Por decirlo así Esa mala situación He llegado a A descubrir Cómo Conseguir Un internet chetado Estoy hablando de cien megas De bajada Y pues De subida Pues por ahí Estamos hablando Lo voy a volver a activar Ahora mismo a ver a cuánto vamos A ver, a ver, a ver Bueno, no voy a cero Pero voy realmente bien ¿Cómo he conseguido esto? Pues os lo voy a decir Resulta que hay dos sistemas De internet convencionales Que se conocen El primero es la fibra Ya lo he explicado No lo voy a volver a comentar Es la chetada Vale mucho dinero Bueno, mucho tampoco Pero vale bastante dinero Y tal Y es la que te da más Más estabilidad Pero si no vives en Londres Olvídate de ir Por ejemplo en España Vas a 30 de ping mínimo ¿Vale? Olvídate de ir a menos Porque es así Si vives en Londres Vas a cero Si vives en Miami también Bueno, cositas de la vida ¿No? Este tío se va a llevar un Uy, pobrecito Eso es una mierda Eso si te pasa es una mierda Tengo que decirlo Pues eso Esencialmente Esa es la más chetada Y fijaros lo que estoy diciendo ¿Qué me apuntas tío? Aun teniendo la más chetada No vas a ir a cero de ping ¿Cómo has hecho Magic Tryhard De los cojones Para ir a cero de ping? Bueno, pues os Os recuerdo Todo este contexto Es por lo mismo Estoy viviendo en una zona En la que no hay cobertura De fibra óptica Todavía Porque son unas casas Bueno, esto es un poco spoiler Para el olvido de la casa Pero bueno Es una construcción nueva ¿Vale? Le voy a dar una bala Por mis cojones Solo por molestar Al ser construcción nueva No hay No hay la fibra óptica instalada Todavía Vaya La tienen que pasar Por tanto Oye, ya se ha rayado suficiente Ese hombre, ¿no? Por tanto Oye, de verdad Que quiero explicar esto, tío Es increíble Como esta gente Justo tiene el don Del oportunismo Y vienen aquí A machacarme He cogido una de esto De cinco usos Y no me va a servir de nada A menos que Vale Esto es una declaración De guerra firmada Amigos Uy, uy, uy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, que has oído Amigo, te la estás jugando Te estás motivando Te he avisado Te he avisado Yo te he avisado ¿Quién avisa? No es traidor Y mucho menos Competidor Uy, 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 uy Lo dejó una bala Tendría que estar muerto Tendría que estar fuera De la partida ya Madre mía Cómo le persigo Parece un tiburón Ven aquí Ven aquí Ven a dónde ibas tú Vaya coñeja te has llevado Granuja Mira cómo van ¿Por qué van todos tan chetados? O sea Lo del arco te lo compro Porque hay muchos Pero todo esto de oro, tío Es increíble Pues eso Eso O sea, esencialmente El truco Está en la forma En la que contratas Tu internet Debido a que yo no puedo Contratar fibra Me he puesto a investigar Hasta que he dado ¿Y este qué, tío? Ven aquí Ven aquí Acachofa Que no me vas a dejar Decirlo, eh Yo sé que tengo mucho hype Ahora creado Me da incluso pena Lo voy a decir rápido A ver si no me mata He contratado un servicio De internet Que funciona De una forma distinta A la convencional ¿De qué forma funciona? Vais a flipar, eh Y no es caro, eh En comparación al fibra es barato Espérate que me la tengo que cargar Un segundito A ver, a ver, a ver, a ver Le spameamos un poquito Porque si no se va Se va a volver loco Estáquil y ya lo comento, eh Un segundito ¿Cómo he llegado a cero de ping? Vale, os lo comento ahora mismo Vaya tortazo, tú 222, qué clean ¿Y este también se la lleva? No, todavía no Bueno, vale Se la va a llevar de otra forma, eh Sí, porque ya estoy Estoy presintiendo tu muerte Madre mía Tú atravesando construcciones Y las balas van volando, bro ¿Cómo entran, tío? Brutal Pues eso He contratado el internet De una forma que os voy a contar ahora Viene otro ¿Pero qué me estás contando, tío? No puedo explicarlo, tío No puedo explicarlo ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué estáis haciendo, tío? Por el amor de Dios santo No, no, no Espera, te voy a unir Pero serás granuja, tío ¿Todo esto para qué, tío? ¿Todo esto para qué? ¿Me disparas para luego? Me dan una bala desde cuenca Que ha roto el cono Estoy flipando, tío O sea No, no ¿Quién me ha disparado un franco, tío? Nada, nada, tío No puedo más No aguanto más Este tío está una bala, bro Y alguien me dispara A mí con franco desde lejos 20 blancos Y me acaban las balas Qué ansiedad me está dando esto, tío De verdad Es absurdo ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pasa? Si muerto Estoy muerto Estoy flipando, bro Ha tirado un splash Y al tirar un splash He pensado que estaba en el otro lado Me he girado Y me ha dado un escopetazo Que me ha dejado temblando Justo porque he tirado un splash Y pensaba que era otro Me voy, me voy de aquí Me voy de aquí Pero cagando leches a buscar esto, eh 100% Me voy a buscar Los splashes que ha dejado el otro Bueno, los he dejado yo Pero bueno Que no me los podía llevar Ven aquí Vale Pues eso La forma en la que he contratado La internet es la siguiente Es muy sencillo, ¿vale? O sea, tenéis que buscar Una operadora Que lo haga de esta forma Si es que no os llega fibra Pues tendréis que buscar una Que haga esto El sistema se llama Wifi por radiofrecuencia Es loco, eh Es una movida Entonces yo os voy a explicar La radiofrecuencia Lo que hace es que vienen Te instalan una antena parabólica En el techo de tu casa Esta está apuntando Me voy a ir volando Me digo que haya gente Porque quiero comentar esto Y encima no quiero morir Esta recibe Directamente La ponen apuntando A una torre Que tienen de repetición Perdón Que repite señales Esto se lo pregunté Al chico Porque es realmente Interesante y fascinante Y entonces Es como que te llega Por wifi Digamos que el internet A ti te llega por wifi ¿Cuál es el punto? El punto es que Antenas repetidoras Hay muchas ¿De acuerdo? Entonces Uy, acabo de hacer una tontería Entonces casualmente Si la antena repetidora Está cerca de tu casa Como es mi caso ¿Vale? Y fijaos que estoy diciendo Que aquí no llega fibra No me digáis ahora No, es que Magic Es que tú vas muy bien De conexión Porque vives en un sitio chetado No, no Estoy en las afueras del mundo Y por eso no llega fibra Todavía Por tanto Fijaros que es un sistema Que funciona en cualquier sitio Se usa pues si vives Lejos de la ciudad Etcétera Si vives apartado Lo que sea Por tanto Lo que hace es Sencillamente recibir wifi ¿Vale? Y luego el wifi Te lo transforma a ti En cable Que yo pensaba Oh, esto no va a funcionar Porque va a ser lo mismo Que jugar siempre con wifi No, 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 no Te lo pienses ni por un segundo Es lo mismo Que jugar Con ethernet Porque yo estoy jugando Con cable conectado Y lo tengo un router Y toda la vaina igual Solo que la frecuencia La recibe por ondas Y me diréis Magic, eso falla Eso no No es estable O sea, es que lo que pierdes Es la estabilidad Porque no es siempre constante Y ahora mi ping Depende mucho del servidor Al que se conecte Creo que yo estoy conectado Directamente con Francia Creo pensar Pero bueno El sistema no es ese El sistema está en que Si yo recibo el wifi De esta forma Al estar apuntando directamente A la torre Me permite No siempre Pero en ocasiones Ir a cero de ping Mientras que si yo vivo En España Y voy con fibra Jamás 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 voy a cero de ping Nunca O sea Y no es real Incluso si vas a cero de ping Porque yo he tenido cero de ping En España Pero luego también he tenido Cero de ping en Londres Y no es el mismo Es falso Y si es parecido al cero de ping Que yo estoy teniendo aquí Y estoy consiguiendo aquí Es una locura Pero tiene que ver con eso Con conectar tu tal El sistema se llama Insisto Wifi por radiofrecuencia Quizás Pues bueno Sea distinto el nombre De tu operadora Pero Básicamente ese es También se puede llamar Por wifi Quizás No lo sé bien Pero bueno Es una movida Yo no sabía que existía esto Quizás haya mucha gente Que me esté tachando Ahora mismo de ignorante Y que me diga Magic Pero si eso lleva estando desde Creo que lleva mucho tiempo Igual no siempre ha funcionado Igual de bien que ahora También Lo lanzo así Porque a lo mejor Hay alguien que dice No eso no va bien Porque hace 5 años lo probé Y no va Ahora mismo yo lo tengo Y me ha salvado la vida O sea estamos hablando De que ahora puedo subir Vídeo diario Y antes Tardaba 2 días En subir un vídeo O sea El vídeo 2 días sin subirse Y a lo mejor 2 otros días Para grabarlo Porque claro Con mala conexión ¿Cómo vas a grabar? De mientras voy comentando esto Me estoy linchando A tirar aquí Flechas perdidas No estoy dando ninguna Pero me lo estoy pasando Como un niño Es que si me voy a por ellos No puedo comentar todo esto Y siento que os lo debo Es un conocimiento Que os lo debo Quizás Y solo quizás El otro día Me comentaron No sé qué De Macroland Quizás Y solo quizás También tenga ese nombre No lo sé bien Tampoco quiero tirarme un triple Pero quizás Sean todo nombres diferentes Para definir el mismo sistema Así que Cuidado ¿Vale? Tenéis que quizás Llamar Si tú no tienes fibra Y quieres tener buen ping Tal quizás tienes que llamar Y decir Oye Es que me interesa El sistema que hace Que a mí me llegue Me llegue El internet Pues con una antena parabólica Que reciba señal Es una movida Y luego Lo otro malo que tiene Es que debes de vivir En un sitio más o menos llano Que no haya muchas Muchos obstáculos Muchas intervenciones Entre la antena y tú Porque entonces Eso determinará La fluidez con la que recibes El internet Por lo tanto Si hay Que si pasa un cuervo Que es A ver Espera Que este hombre Le voy a tener que matar Un poco rápido Si pasa un cuervo Que es un poco más grande De lo normal Igual se te pierde el internet Eso es lo único malo Pero no No falla De verdad que no Que a mí me va muy bien Y es que no me jodas Me vas a comparar eso Con el ADSL O sea Yo creo que mucha gente Quizás En Latinoamérica No sé cómo está el tema De la fibra No sé si es que hay No toca o O no está muy establecida Todavía y tal Si tú vas con ADSL Que es literalmente Que lo único que tienes Para tener internet Es un cacharrito cuadrado Que va conectado a la corriente Y eso ya te da internet Este hombre va a morir Entre esos sonotentos Sí porque Se está corriendo Le voy a saltar por encima Vale Hostia está una 20 Una mala tío En serio Pues eso Si tu internet viene Conectado únicamente A la corriente Es que el internet Te está llegando Por la corriente Y ese es el internet Que yo he tenido Estos días Estas semanas Este último mes Y nada Estamos hablando De un internet Pocho no Lo siguiente Au Además de que viene Determinado Por lo mucho Que usen Tus vecinos El wifi O sea Una locura Mal 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 Pero Ante nada Es algo Porque yo podía subir Algún vídeo De vez en cuando Y por eso estaba subiendo Pocos vídeos Pero bueno Podía hacerlo Eso Lo juntas con la mudanza Yo no sé Cómo me seguís apoyando Cómo seguís aquí Porque he estado ausente Y de verdad que no puedo No puedo disculparme Lo suficiente Pero bueno Al final Estoy aquí para demostrar Ya no voy a decir Cuántos vídeos voy a subir No voy a prometer Ni tres Ni uno Ni dos Sencillamente voy a decir Que estéis atentos al canal Porque yo ahora mismo Me encuentro en un estado En el que lo único Que quiero hacer Es mejorar Ahora mismo Un segundito Porque claro Si vienen aquí Ya no me voy a poder Mejorar nada Me van a matar Mejorar Y ahora que estoy Comentando todo Ahora Madre de Dios Santo Señor Bendito del Pilar Estoy más muerto Que un con coconut Uy que he hecho Vale lo he hecho Muy bien Magic Ole Ole por ti Si señor Así se hace bro Bien pensado eh Joder No me hace falta Ni nada jugar Y es que llevo un mes Sin jugar tío Déjame en paz Me voy Me voy Me piro Vale Ya he explicado todo eh Ya me la puedo jugar un poquito Es que tenía miedo de morir Y no poder comentar todo esto Con fluidez Pero una vez explicado Espero que os haya servido bastante Ahora mismo lo único Que voy Perdón Siempre que me trabo Mi cerebro me dice Beatbox No sé por qué Mi cerebro me dice Beatbox Y yo digo sí Y entonces ocurre Pero O sea Me conocéis Ya No si me conocen Si me conocen ¿Para qué me invitan? Hombre Ya tanta tontería Este gilipollas perdido tío No sé Dejadme Lo único que tengo Dentro de mi corazón Ahora mismo es Muerte Pero muerte de ellos O sea Tengo Ganas de sangre Tío Tengo sed Así que Uff He escuchado un arco Y de hecho vienen a por mí tío Ya Ya vienen Y ya están viniendo Pum Un resplandor Y digo Pum Hasta aquí la guerra No 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 va Tranquilidad eh Vamos a hacer la jugada max Esta es la jugada max plus Atentos eh Jugada max plus Tres Dos Uno Acción Venga La casita ¿Cómo acabo de morir ahí? O sea ¿Alguien me puede explicar Por qué Dave 736 Con una kill Me acaba de matar De la forma más absurda Posible? O sea Me ha venido a matar El tío más Más tranquilo de toda la partida No le voy a No le voy a llamar malo Porque más malo soy yo Que muerto Pero